Esta primera tiene poca explicación, ya la obtendréis en segundo vasilato cuando deis las derivadas de las integrales. El área de una esfera es 4 pi r cuadrado. Ya os digo que esto tiene poca explicación, tiene que aprendérsela de memoria. Y el volumen es 4 tercios de pi r cubo. Que para cuando llegue a segundo vasilato, yo espero que acordéis que esto es la integral de esto. Y esto la derivada. Diréis, ¿os acordaréis? Pues no sé. A lo mejor sí. No sabéis ni lo que es la integral ni lo que es la derivada, pero ya lo sabréis. Y diréis, ¡hombre, mira, es verdad lo que nos dijo! Si yo derivo eso, me da la otra fórmula. ¿Y si la integro me da la otra? ¡Ajá! La derivada de la integral está muy sola para calcular, hay volumen y esas cosas. La derivada de la integral está muy sola para calcular, hay volumen y esas cosas.